Ojo que he mejorado, mira, ojo Bueno, a lo mejor no tanto Hoy os traigo otro juego de palabras Que como estáis viendo, en vez de en vertical Es en horizontal Aquí no hay lava, no hay agua El primero que llegue y cruce El puente, será el ganador Me gustan mucho estos juegos Pero, creadores, por favor, traducirlos Para que las respuestas no las tengamos que dar en inglés Dicho esto, vamos a ganar Muy buenas chicos y chicas, soy Crao Y hoy estamos en un nuevo vídeo de Roblox Vale, más o menos Creo que ya conocemos como van estos juegos Ya sabéis que me gustan mucho He subido dos juegos diferentes Y es que este va en horizontal El que llegue a la meta, gana Claro, nosotros partimos de la desventaja De que las respuestas hay que darlas en inglés Y sí, algunas podemos Pero hay otras que no sé ni en español Como para decirlas en inglés Destruye todos los tablones ¡Ah, que se puede trolear! Y destruir cinco tablones No, 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 voy a trolear a la gente muchísimo ¿Pero qué hace el pecho frío este? Vale, empieza Eh, nombra una forma de transporte público Autobús, por ejemplo ¿Qué es una habitación en una casa? Pues una habitación, ¿qué va a ser? ¡Ay, correcto! Una habitación en una casa no es una habitación Nombra un síntoma de la gripe Es así en la... Vale, perfecto ¿Y qué más? ¿Qué es un producto? La leche Si es que la traducción no está ni bien hecha en español ¿Qué es lo que encuentras en la playa? ¿Una toalla de playa? ¡Ah, no se puede una toalla de playa! Nombra una consola Eh, playstation Eh, station Ahí lo tenemos, vamos Pero mira cómo va ese ¿Qué es un helado? ¿Cómo que qué es? Un helado es un helado De chocolate ¿Querrá decir eso? ¡Ah, puedo poner chocolate con menta! ¡No he quedado último! ¿Pero cuánto lleva este? ¿Cuántas victorias? Ah, 21 victorias lleva En serio, es muy difícil ganar en estos juegos Es bastante complicado Nombra un tipo de galleta Eh, chocolate cookie Yo qué sé Chocolate, eh, cookie No sirve, no sirve No sirve si es que va muy rápido Nombra un animal, eh, lento El caracol El caracol, vale Pero es que son muy pocas letras Algo morado Algo que va en el sándwich El queso Pero cómo va tan rápido la gente Por favor Un estado Eh, California Ahí lo tenemos Un estado de los Estados Unidos Rápido, dime otro ¿Qué es algo que es naranja? Pues la naranja Ah, no Lo he escrito mal Seguramente lo he escrito mal Nombra un servicio de streaming popular Eh, Twitch 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 Vamos Eh, rápido ¿Qué, eh, qué encontrarás en un cobertizo? Chatarra, supongo No lo sé Si es que no me da tiempo ni a llegar a la mitad Este, este gana todo Es que no salgo ni aquí Es tristísimo Quiero salir en el podio Aunque sea Vale, voy a hacer una cosa Me voy a gastar Robux Pero como siempre os digo Con que dejéis un buen like Estos Robux que me voy a gastar Van a estar bien gastados He visto que se puede dar respuesta O sea, respuesta Por 50 Robux Es que se tarda mucho Se tarda mucho Pero qué respuesta me dan Vamos a probar Respuesta Venga, respuesta Ah, holo, 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 holo Vale, vale, vale O sea, me da una respuesta todo el rato Pero respuesta con los mayores tablones posibles ¿O cómo es? Oh, oh Vale, 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 vale Vale, eh, no estoy leyendo ni lo que es, eh Vale, hay que ganar Hay que ganar a través de los Robux Vamos a ganar, vamos a ganar Mira, me va a ganar No me lo creo Ni con Robux Me estoy gastando muchos Robux, chicos Pero lo hago para que lo veáis vosotros ¡Vamos! ¡No! Me va a ganar Pero si es que es imposible Un tipo de sombrero El sombrero de copa Pero yo qué sé Si es que no Dame más tablones 11 tablones Vas, vas, vas Tablones, 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 tablones ¡Oh! Mira, mira todo lo que he adelantado Voy a ganar ¿Qué es lo que encontrarás en un armario? Pues ropa Me va a ganar, me va a ganar, me va a ganar Vamos, vamos Vamos, vamos, vamos ¡Vamos! Solo me queda una Y esta la hago yo No, no la hago yo No la hago yo No, que me gana Que me gana Que me gana Dame la respuesta ¡Vamos! ¡Vamos! A través de Robux He ganado todo sin decir nada He ganado todo con los Robux Esto no vale, eh Esta victoria no cuenta Pero bueno, tenemos una victoria ahí Ya os digo, si dejáis un buen like Si no lo habéis hecho aún Todos estos Robux que me gasto Merecen la pena Vale, concentración Hay que ganar esto Estoy en la última fila Venga, venga, venga Una marca de coches Eh, Mercedes Mercedes, Mercedes Rápido, rápido, rápido Venga, va, 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 va Dame, dame más Una batalla real popular Saltar Nombre una marca de cabramelos popular Yo qué sé Pero qué es esto Saltar Una marca de, de, de chips Eh, Lice, Lice Hay, hay una en Inglaterra Eh, que se llamaba Wall Warrior o algo así No lo sé ¡No! Me he equivocado Dame otra Un tipo de mochila Pues una mochila Yo qué sé Un tipo de mochila Una mochila ¿Qué tipo de mochila? ¿Qué es una pizza? ¿Cómo que qué es? ¿Qué va a ser una pizza? Pues destruyo Me da igual Destruir cinco tablones A ver, ¿a quién les destruyo cinco tablones? ¿A ese? ¿A ese de ahí? Destruir, destruir, destruir Eh, top de animales más largos Yo qué sé Animales más largos Nombra un mes del año Eh, en, enero Enero Bueno, 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 bueno Destruir cinco tablones ¿Se los destruyo a ese de ahí al fondo? ¿O a quién se los destruyo? A ver ¿Le baja? ¿Le baja a ese? ¿Le baja? ¡Ah, no! ¡Se le ha bajado a esta chica de aquí! ¡No! Un Pokémon Eh, Pikachu Pikachu No, si es que no puedo Fijaos qué rápido va la gente En una fiesta de cumpleaños Una tarta, vale Una tarta Lo tenemos Nombra una especia Orégano cuenta, ¿no? Orégano Venga, dale, 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 dale Es que ni terceros Algo que se puede reciclar El papel Papel El papel Rápido, rápido Buah, me va a ganar Si es que es imposible Utensilio de cocina Eh, cuenta una cuchara Una cuchara Venga, vamos, vamos, vamos Dame, dame más Elemento de la tabla periódica Eh, bl, 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 bl Oro Por poner algo rápido Un motor de búsqueda Google Google, 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 Google Ojo, tercero Puedo quedar tercero Antes de que llegue al final Tengo que adelantar Azul, el cielo No, no voy a quedar ni tercero No, ni tercero Es imposible Oye, y si cuando van a llegar al final Como en este caso Destruyo todos los tablones O sea, que empiecen desde el principio Estaría guay hacer eso, ¿no? ¿Queréis que haga eso? ¿Qué es lo que la gente decora? Yo que sé ¿Un árbol de Navidad? ¿Cuenta? Oh, hola, hola, hola Árbol de Navidad Bueno, bueno, bueno Animal marino Eh, el tiburón Tiburón, tiburón Rápido, 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 rápido Rápido, rápido Vamos, vamos, vamos Nombra un día festivo Eh, no Eh, Halloween o sábado Hay que poner Halloween Halloween Vale, vale, vale Lo tenemos Rápido, rápido Nombra un animal de movimiento lento El caracol, el caracol Vale, le podemos adelantar, ¿eh? Pastel He tenido que pasar una No Ah, un tipo de pastel Yo que sé Un transporte público Eh, bus Bueno, taxi se podía Voy a quitar todos los tablones Eh, los voy a trolear Una cadena de pizzas popular Dominos Dominos, dominos, dominos Voy a, voy a, voy a trolear, ¿eh? Voy a trolear Un metal precioso Eh, no sé si encontrará diamante Vale, diamante cuenta Perfecto Caramelos populares Yo que sé Dame una respuesta ¿Cuáles son los caramelos populares? Me estoy gastando mucho, Robus No sé Vale, vamos a destruir tablones Destruir todos, todos, todos Vamos a destruir todos los tablones Se van todos para atrás Destruir tablones Destruir todos Oh, mira Están todos en el principio No te creo Dice, estuvo cerca No te creo Algo que encontrarías en un hospital Me da tiempo hasta buscarlo en el traductor Una camilla Mira, mira, mira Oh, no, oh, que se acerca Se habla de periódica Eh, no, no, no Plata, plata Que tiene más letras Venga, plata Ahí lo tenemos Le gano, le gano Nombra una fruta Banana Banana Ahí lo tenemos Queda poquito Un tipo de pan Pan Yo que sé Amigo, te voy a ganar Amigo, te voy a ganar Ah, que puedo seguir respondiendo Sonic Le gano, le gano Vamos, vamos a trolearle un poco Mira dónde está Llegará al final ya Llegará al final Ojo, ojo Puede llegar al final Puede llegar Puede llegar Vamos He ganado Por fin He ganado Otra vez con Robux Sí Madre mía Qué mal le ha tenido que sentar A este muchacho, eh Que le haya mandado para atrás Es que es muy bueno Y solo tiene dos victorias Responde muy rápido Dice Gastando Robux Lol Te ha dolido, eh Amigo, te ha dolido Nombre en un estado de la materia Eh, sólido Dale, 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 dale Un pastel Eh, choco Chocolate Chocolate Cake Se puede decir chocolate Uh, holo Hola Algo que va en el sandwich El queso Ojo que gano Que gano sin Robux Que es una comida servida durante el día de acción de gracias El pavo Ahí lo tenemos Buah, es imposible Si es que él pone muchas palabras Marca de teléfono Iphone Vamos, vamos Adelanta, Crao Eh, órgano vital Corazón Corazón, corazón, corazón Rápido, rápido Algo verde Eh, algo, algo verde Algo verde, algo verde Algo verde Eh, lechuga, lechuga Lechuga Estoy buscando algo con las máximas letras posibles Vale, nombre una forma de transporte Taxi, taxi, taxi Taxi ¡No! ¿Por qué no? Encontrarás en tu armario Zapatos Zapatos Venga, rápido Bueno, 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 bueno Eh, animales más largos Eh, no, no, no Es que no sé Animales más largos Una, no sé cómo se dice lombriz Lombriz, por ejemplo No, no contará, ¿no? Eh, película Eh, de miedo ¿Se dice así? Miedo, no, ¿cómo se dice de miedo? No, no puede ser ¿Y el Monopoly se escribe así? ¿Cuál es un ingrediente común para hornear? Orégano, otra vez, ¿no? Orégano Ah, no No se echa el orégano en la pizza No voy a ganar No voy a ganar ¡Va a ganar otra vez ese! ¡Va a ganar otra vez él! Plataforma de redes sociales Twitter Bueno, Facebook a lo mejor tiene más letras Bueno, quedo tercero ¡Quedo tercero! ¿Nombra un pimiento? ¿Pero cómo que un pimiento? ¿Qué pimiento voy a nombrar aquí? ¿Nombrar un pimiento? Algo que va en el sándwich La conocemos Eh, ah, mira Lechuga, yo he puesto queso Lechuga tiene una letra más Lo sabemos para la próxima Es que la traducción de la pregunta A veces está mal ¡Nombra un pimiento! ¿Pero qué pimiento? Un día festivo Halloween Vamos, 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 vamos Ah, Navidad a lo mejor tiene más letras No lo sé Animal que encuentras en el zoológico Elefant Elefante Elefante Vamos, vamos, vamos Una serpiente Pues una serpiente Una serpiente No lo sé Es que en inglés no sé cómo una serpiente Material de ropa Rápido es imposible Sabor de helado Ah, chocolate con menta Mira, mira, mira Todo lo que se adelanta en chocolate con menta, eh Mes del año Ya no me da tiempo No me da tiempo Es imposible Oye, pero no voy tan mal, eh ¿En cómo he empezado? Tipo de leche ¿Pero es que esto qué es? Tipo de leche por leche ¿Qué es tipo de leche? ¿Desnatada a lo mejor? ¿Cuenta eso? Algo que puedas escalar Una montaña, ¿no? Buah, pero es imposible Si es que voy el último Ah, no, hay un último por ahí, eh Había uno que iba último No queda último Algo es algo Nombra un deporte Eh, fútbol, 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 fútbol Vale, eh, tiene más, eh El baloncesto Nombra un tipo de tuerca ¡Un tipo de tuerca! ¡Pero si no lo sé ni en español! ¡Un tipo de tuerca! Algo que va en el pastel Chocolate Chocolate va en el pastel Pero es imposible Mira cómo va Erupción volcánica Un tipo de desastre Ay, lo he puesto al revés, creo No me lo creo Tipo de queso Cheddar ¡Cheddar! Ah, la he puesto una E de más Ah, no, era con dos Ds Madre mía Si es que con gente que es inglesa Es imposible competir Pero imposible Algo que se asocia a la Navidad Santa Claus Santa Claus Venga, ahí lo tenemos Forma de transporte No me la juego Voy a poner autobús Aunque tenga tres letras No sé qué pone la gente ¿Puedo verlas? Claro Es imposible esto Es imposible Bueno, hay una Que no he quedado mal, ¿no? Oye, me puedo añadir Diez tablones pagando Robux He visto Me estoy gastando mucho Pero sé que vosotros Me habéis dado like Es que lo sé Un tipo de Dominus Golden Dominus ¿Sí, no? Ah, eso no cuenta ¿Lo he escrito mal o qué? Personaje de los Simpsons Bart, por ejemplo ¿No cuenta? A lo mejor es que estaba Está mal Dominus A lo mejor está mal La traducción de la pregunta ¿Qué es lo que se asocia Con Navidad Santa Claus? Esto lo hemos visto Venga, rápido, rápido, rápido ¿Me puedo sumar diez tablones, eh? Marca de caramelos popular Diez tablones No sé lo que es Dame diez tablones ¿Y qué ponen los diez tablones? ¡Hala! ¿Qué pone que lo he pagado con Robux? ¡No! ¡No! Superhéroe Eh, de DC Batman Batman ¡Lo tenemos! Vale, eh Orégano Aquí si no ¡No lo he escrito mal! ¡No lo he escrito mal! ¿Qué es amarillo? Amarillo es tu corazón El sol Solo tiene tres letras No te creo Un color neón El amarillo Por ejemplo, yo que sé Un color neón puede ser cualquiera, ¿no? Vale, eh Marca de patatas No voy a quedar ni tercero Es que me van a adelantar Un animal presente Pues yo que sé El cerdo, por ejemplo Cerdo Un animal de Minecraft Presente Algo que encontrarías en un hotel Una cama Yo que sé Por contestarlo más rápido Y seguir avanzando ¡Hala! Ya estamos con lo de los animales Diez tablones ¡Hala! Otros diez tablones ¿Podré quedar tercero? Si es que me van a adelantar Ni pagando por tablones ¡Contesta rápido! ¡Ahí lo tenemos! Tercero ¡Eh! Ah, digo, no me ha contado Pagando a Robux Es que es imposible Es que lo veo imposible Dice Espera Un minuto ¿A qué? Oye, no vamos tan mal Pero es que la otra es imposible Me he equivocado Vale Miércoles No vamos tan mal No vamos tan mal, ¿eh? No he utilizado Robux Vale, 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 vale ¡Mira qué bien! ¡Mira qué bien! Personaje de franquicia Eh, Bowser Ah, Princesa Peach es más rápido Princesa Peach eran muchas más letras Oye, segundo Segundo, ¿eh? Aquí sí que no he utilizado ningún Robux Pues chicos No se me ha dado tan mal Hay que decirlo Pensaba que se me iba a dar peor Porque las traducciones están fatal hechas Ya sabéis que si dejáis vuestro like Ayudáis un montón a hacer este tipo de vídeos Muchos Robux Y ahora os toca a vosotros ¿Hasta dónde llegaréis? ¡Mira qué bien!